La planta de urea y amoníaco ubicada en Bulobulo, Cochabamba, producirá esta gestión aproximadamente 500 mil toneladas del agrofertilizante, volumen que ya fue comercializado en su totalidad al mercado internacional, según informó el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez. Este 2019 se pretende producir 500 mil toneladas de urea, que ya se tienen prácticamente vendidas, según informó. En un balance, la autoridad indicó que el año pasado el complejo petroquímico produjo más de 320 mil toneladas del agrofertilizante. De ese volumen, 40 mil toneladas fueron comercializadas en el mercado interno y el resto fue exportado. Tomando en cuenta que este año se producirán 500 mil toneladas de urea, se proyecta duplicar el volumen de venta para el mercado interno a 80 mil toneladas, con la finalidad de incrementar la producción agrícola, señaló el ministro Sánchez. La planta de urea y amoníaco inaugurada en septiembre del 2017 tiene la capacidad de producir 2 mil 100 toneladas de fertilizante por día, para cubrir la demanda del mercado interno en un 20% y externo en un 80%. Según datos de YPFB, los países que demandan la urea boliviana son Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay y Perú. Recordemos que de enero a octubre de la gestión 2018, la exportación de urea generó 50 millones de dólares, lo que representa mayores ingresos para el país e incrementa el PIB nacional, según datos del gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez.